El IBEX ha dejado en el inicio de la semana casi un 2%. Esto se ha producido a pesar de que los últimos datos sobre el coronavirus en España invitan al optimismo. Se ha registrado un ligero descenso en el número de muertos diarios y el porcentaje de nuevos contagiados está bajando. Las caídas en la bolsa se producen después de que el Gobierno haya aprobado un nuevo Real Decreto que paralice todas las actividades no esenciales. Una decisión que a la larga puede tener repercusiones en la economía. El FMI ha asegurado que cada mes y los servicios esenciales va a arrastrar tres puntos al PIB. En Estados Unidos también están empezando a poner medidas frente a la epidemia. Trump ha anunciado que amplía hasta el 30 de abril las medidas de distanciamiento social contra el coronavirus. El cambio de opinión del presidente estadounidense se ha reflejado en la bolsa y al cierre del mercado europeo Wall Street está registrando un ligero rebote.